La serie de televisión Ada Masali o en español Cuento de la Isla producida por Ayapin y emitida actualmente por Star TV llegará pronto a su final. Ada Masali protagonizada por Adna Bruce y Acha Ashinturán se convirtió en una de las parejas favoritas del verano. Desde su estreno el 15 de junio del 2021, Ada Masali no ha podido aumentar su rating. Desafortunadamente la serie ha disminuido aún más su rating en las últimas semanas. A pesar de no tener un buen rating, Poiraz y Haziran, Alpna Bruce y Acha Ashinturán se convirtieron en una de las parejas favoritas, siendo apoyados por muchos a nivel internacional. La serie para mejorar su rating cambió del día martes al día miércoles, pero tristemente esto tampoco funcionó. Debido a la gran competencia que hay actualmente en las series turcas, por lo que se decidió que llegará a su final este miércoles 8 de diciembre del 2021 en su episodio número 25. El pasado miércoles 17 de noviembre del 2021 se emitió su episodio número 22, por lo que aún nos quedan tres episodios más para poder disfrutar. Sin duda una triste noticia para los que somos fan de esta pareja y de esta serie. Sigamos apoyando a los actores en sus siguientes proyectos y esperemos verlos de nuevo juntos en un futuro.